El silencio, me queda la palabra Con amplia trayectoria poética El título de grado que tiene de bibliotecóloga Pero está Medio en stand-by, pero está haciendo un doctorado Acá en la Argentina Y mientras tanto Produce poesía Y acompaña La lucha política antiimperial Nosotros la conocemos hace varios años Y estamos orgullosos De su amistad Y el vínculo que mantenemos Bueno, Lilia Contanos qué tema Abordarías hoy Y bueno, después si hay oportunidad Dialogamos algo Hoy estoy yo solo Porque Aniceto Hoy tenía un compromiso ineludible Así que Estoy solo Bueno Santiago querido Santiago Alí Solo no estás Estás con tu audiencia Y seguramente que Aniceto Está por ahí también Acomendando y siguiendo Agradezco esta oportunidad De estar en esta columna Agradezco a Populismo K También a la Radio Rebelde Por esta columna me queda la palabra Y sí, yo como tú También me quedo embelezada Al escuchar el tema Ya En esa musicalización maravillosa De ese tema Me queda la palabra de Blas de Otero Bueno, pero como aquí el tiempo En la radio corre como corre Hablemos un poco del tema Que hoy nos convoca Son tantos los temas Pero Y algunas veces Hay unas peticiones concretas No las olvido Las voy anotando Y en algún momento Recuperamos todas las peticiones Que nos van haciendo Especialmente Aniceto La semana pasada Que nos pedí a charlar Un poco sobre Andrés Eloy Blanco Quiero que confirme Si escuchas bien Santiago Sí, sí, escucho bien Ah, perfecto Sí, porque estoy hoy Solamente con el celular Bueno Ya bien lo decías Que soy una mujer Afro-venezolana Soy una mujer Que políticamente Se define como mujer Afro-descendiente Una mujer negra Y por supuesto Que mi piel habla Por sí misma Ya lo hemos dicho Pero bueno Soy una ciudadana Soy una mujer migrante Como bien lo decías Y fundamentalmente Soy una militante De la patria grande Esa es como El sur que nos mueve, ¿no? No decir el norte Sino el sur Que nos moviliza Y por cierto Es en este espacio En el espacio De lucha de la patria Grande Donde nos hemos conocido Y nos vamos Acompañando también Y la amorosidad Es recíproca Debo decirte Aunque lo sé Bien Para hoy Yo quiero Por supuesto Repasar Brevísima De manera muy breve Y recordar Aunque está tan Tan fresco Por supuesto Por la lucha De estos días Fundamentalmente De pueblos De pueblos originarios Pero Decir que ayer Como ya todos saben Todos Todas 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 saben Es Del 12 de octubre Es una fecha Emblemática Con una significación Y unos modos Particulares De ser nombrado Políticamente Y también Y también En las artes En la literatura Por supuesto También Hay que decir Que la literatura Canónica Por supuesto Que ha tenido Ha guardado Esa correspondencia Con esos modos De decir Y de nombrar Según los tiempos Y según Las revelaciones Que hacen Esos tiempos No olvidar Que esto Que en Argentina Apenas Hace 12 años Se nombra Como día De la diversidad Cultural Y que antes Se nombró Durante décadas Como día De la raza Igual que en otros Otros de nuestras Naciones Estados Incluso Hay quienes Nombran a este día 12 de octubre Como Día de Colón Aunque La lucha Que estamos dando Es por Precisamente Darle la vuelta Ya Y revertir Y revertir Además No es un tema No es un asunto Únicamente De nombrar O como nos nombramos Sino Todo lo que esto Implica En términos Yo insisto En decir Político Epistémico Sociológico El impacto En la gente Que es lo fundamental Bueno Esos modos De decir Nos Permiten A muchas y a muchos Llamarnos Y nombrarnos Como día De la resistencia Incluso Atrevernos A decir Que el 11 De octubre Es el último Día de la libertad De los pueblos originarios Y lo celebramos Ese día Sí Que lo celebramos Y lo recordamos El 12 de octubre Es un día De oprobio Y Es un oprobio Continuado Y este octubre Que tanto nos duele Muchas veces Un octubre Que Aunque no Desconocemos Y acompañamos Las luchas Porque es también Octubre De luchas Y de resistencia Nos trajo Al principio Acá en la Argentina Un hecho doloroso Que yo quiero recordar Aquí Aunque sea literatura Pero bueno En estos días Homenajeábamos Al Che Y una compañera Feminista Decía El Che Nos lo permite Entonces Acá La palabra Nos lo permite También hablar De estos temas De estos asuntos Que bueno Que el 4 de octubre Ocurrió En Río Negro En la Villa Mascardí Y estoy segura Que ustedes Le han dedicado Espacio A este hecho Un violento Operativo De desalojo Y bueno Con la consecuencia De 7 compañeras Procesadas Aprestadas 7 mujeres Mapuche Y 4 de ellas Trasladadas 1500 kilómetros Acá Al penal De Ezeiza En la provincia De Buenos Aires Desde Bariloche A Buenos Aires Y bueno Decir que nosotros Si nosotros Desde esta columna Denunciamos Acompañamos La lucha De las machis De machivetiana De Romina De Celeste Buenumil Celebramos Por supuesto La liberación De la maestra La docente Andrea De Pocañuque Que recientemente Fue liberada Y sobreseída Condenamos La acción De la jueza Silvira Domínguez Y le dedicamos Como yo como mujer negra Quiero decir Que buenos recuerdos Voy a ver mis tiempos Me quedan como 5 minutos Pero bueno Quería hablar De Matria De Matria Que es una obra Teatral Es un guion Que escribí en 2021 Precisamente A petición De unos compañeros Asentados En Bariloche Y que fue reconocida Por la provincia También De Río Negro Como obra De interés Para el Ministerio De Cultura De la provincia De Río Negro Son estas Contradicciones Pero bueno Sabemos que Dentro de los estados Y las instituciones Siempre hay reservas Y por tanto Hay sistemas Morales Epistémicas Políticas Y que bueno Son los espacios Que nos permiten También dar la lucha En estos modos Y para Desmontar Aquello Que en el estado Aún Subsiste Como Como el coloniaje Que sigue vivo Que sigue vigente Que sigue presente Y es el que lleva Por supuesto El coloniaje En el entramado Social Y político De nuestros estados A hechos Tan violentos De represión Como lo que ocurrió En la Villa Mascarbí Pero bueno Recordando lo de Matria Recordando un poquito De Matria Y quiero leer Un segmentito De Matria Decir Que esta obra Fue reconocida También por el Ministerio de la Cultura Y que recuerda Y hace un homenaje A una mujer Que es la madre De la patria argentina Una mujer negra Que es una mujer Que el 20 de junio De 1810 Se acompañó Decidió ella Y llevó consigo También a su marido A sus dos hijos Que yo supongo Eran adolescentes Aquella histórica Expedición A las denominadas Provincias Interiores Con la sexta compañía Del batallón De artillería Volante Bajo el mando Del comandante Bernardo De Anzuategui Y que bueno Esta mujer Fue soldada Capitana En las victorias De Tucumán Y de Salta Pero también Que saboreó Los amargos De las derrotas De Bicalpuccio Y Ayohuma Esta mujer María Remedios Del Valle Que estoy segura Que en este programa La conocen Y que quienes nos escuchan La conocen Es María Remedios Del Valle Quiero hablar Sobre su nombre Leer un poquito Sobre su nombre Un segmentito Nada más Porque como digo Son diversos Actos Son varios actos Que nos recuerdan Varias etapas De la vida Y de homenaje Y que convoca A varias artes Para en un despliegue Maravilloso A cargo De un querido Danzarín Afro Brasileño Se pudo hacer Una Una convocatoria A diversas artes Para homenajear A esta mujer Y tener este guión Como excusa Bueno Este acto Que es el acto cuarto Es María Remedios Sobre el nombre Habla María Remedios Desconozco mi nombre originario Con la carimba aprendí Que jamás He de ser María José Petrona De todos los santos Sánchez De Peñaz Cotrillo Mi nombre Tal vez Y se haya tratado De un hombre Peñido Del pecado De nada Por eso No está más Mi nombre Africano No es tan más Mi onomástico Mi nombre El que dice De mi origen De mi casa De mi estirpe En el silencio Del tiempo Me nombré Yoruba Idgó Lingala Zulú Suajil Iquicongo Oroma Ausa Zona Y también Echiniaruanda Borrados nuestros nombres Arrancados En más de 36.000 Expediciones Este avista Individuales Y once mil Cuatrocientos Viajes Esclavistas Al interior De las nombradas Américas Un día soñé Que me llamaban Tofar El siervo de Dios Me ha nombrado María Como la madre María La del valle María Sin mi propia Genealogía María En mi vida Tardía Me nombré De Rosas En atención En atención Al señor De las pampas Quien me reincorporó Ya anciana La plana activa Del Estado Mayor Renaciendo De entre las espinas De una vida Sufrida Hoy soy la madre De la patria Mujer capitana Que ha legado hijos Que ha legado sueños Para renacer Aquí Por fin Liberada Que a este Un brevísimo Seguido Homenaje María Pero a todas Estas mujeres Que conservan Sí Su nombre A estas machis A estas lideresas A estas mujeres Lamien Que luchan En los Lof Lasken ¿Ok? De la nación Mávrica Huichí Huón De todas Nuestras Mujeres Origines De nuestras Perejeras De nuestra literatura Que invisibiliza De nuestra poética Que no se atreve A nombrarlas De nuestra dramaturgia Que las coloca En lugares Periféricos Del arte De las artes Plásticas ¿Ya? Como se ha registrado En siglos pasados Que las dibuja Periféricas Escondidas Ocultas Tras 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 Cuerpos blancos Con estéticas Diferentes Con estéticas Occidentales Que invisibilizan Y han visibilizado Nuestros nombres Nuestras cuerpas Sea este Un homenaje Y un recordatorio De que el 12 de octubre Que los octubres No pueden ser Días más Fechas más Fechas que vuelvan A ser teñidas Por violentos Operativos ¿Ya? Por dolorosos Operativos Que no recuerdan Ellos que nos enseñaron Fue la batalla ¿Ya? Batalla del desierto ¿Es? Santiago Por ahí me respondes Vos ¿Ya? Que no fue más que Un acto vil ¿Ya? Que permitió E hizo posible Por ejemplo Hoy Que cuatro familias En la Patagonia Que es Patagonia rebelde Posea Dos millones de hectáreas Esa es la lucha Hoy día Lucha por la soberanía Del territorio Lucha por la Devolución del territorio No solamente Reconociendo Lo que es la El derecho ancestral De los pueblos originarios Sino también El derecho De la Argentina A la soberanía Sobre la propia tierra Que hoy está En manos Extrañidas De verdad que esto Para no decir más ¿No? No decir más Sino extenderme Bueno Muy agradecido Con tu presencia Lilia Este Bueno Nosotros siempre Vamos a dar cabida A los afrodescendientes Porque Fueron importantísimos Y son también Este Y bueno La figura que hoy Recordaste María Remedio del Valle Este Es una figura Que todavía Se tiene que difundir más Lo mismo Que la figura De De un gran Tucumano Que también era Prodescendiente Que era Bernardo de Montagú Este Y que fue Influyente En toda América Incluso En los últimos tiempos Fue Como el Lugarteniente Brazo derecho De Simón Bolívar Este Bueno Te agradezco Muchísimo La presencia Y nos encontramos De nuevo Dentro de dos semanas Ahora Te agradezco ¿Qué tal?